¡Oh! ¡Es como Spiderman! ¡Lol! ¡No sabía que tenía ese poder! Y puedo hacer explotar esto ¡Oh! ¡Sí puedo! ¡Tengo un gancho! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Hory's Action 15 Pero hoy les traigo algo fuera de lo que normalmente subimos subir aquí en el canal Y es que vamos a probar un juego que tiene una pinta increíble Y es nada más y nada menos que ¡Clack! Se ve chéverísimo, aquí como un superhéroe Y vamos a probar a ver qué tal es Mi primera vez jugando, primeras impresiones Y si es que te gusta este juego te lo dejaré aquí abajo en la descripción para que puedas descargarlo Así que vamos a ver de qué trata esto Porque bueno, también es bueno traer variedad aquí en el canal Por cierto, deja tu buen like si quieres que vayamos probando diferentes juegos también Ok, empieza con una pequeña cinemática Este lugar es prácticamente en concreto una jungla Bueno, no sé mucho inglés Un laberinto Ah, parece que la tierra ha tenido muchos accidentes, ¿no? Es como un mundo apocalíptico por lo que entiendo Igual no sé mucho inglés, disculpe gente Necesito un arma ¡Uh! ¿Ve el Rubius qué? Ah no, San Juan Ruins Vale, se ve divertido O sea, me gusta la forma como es el juego Gráficamente y la jugabilidad Y eso que recién empiezo Vamos a ver qué tal es A ver, ¿y esto es click para qué? Necesitamos un... ¡Ah! Vale, vale, vale Debo conseguir un arma y luego con click izquierdo disparo Ok ¡Oh! ¡Lol! ¡Qué genial! ¿Cómo cayó? ¿Y aquí? ¿Cuándo? ¡Uh! Cuando le de trepa... ¡Lol! ¡Qué genial! Y lo canto todo es que se va haciendo zoom y todo la cosa Vale, me caí aquí ¿Aterrizaje de superhéroe? Hará un aterrizaje de superhéroe ¿Ya lo verán? ¿Y ahora? ¡Uy, no! ¡Aterrizaje de superhéroe! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es que no me maté con tremendo guachazo? ¡Hawk! Ah, ok, recién comienza No sé cómo se pronuncia esto ¿Hawk o Hawk? Pensé que este iba a ser un robot que se iba a levantar y me iba a golpear Como un jefe Ah, dice Mientras más mantenga presionado la barra espacial ahora, más voy a volar Ok, ahí había un gato, ¿no? Ah, mira, estoy siguiendo un gatito Soy como una especie de ninja Este tipo de juegos así en 2D Y de que es un muñequito que va brincando y corriendo son geniales Yo me pasé uno hace tiempo en móvil Ok, vamos a agarrar un reloj ¿Será arma? ¿O solo un reloj? ¡Otenido! ¡Navegación! En el personal móvil Vale, un... Un reloj No, pues no tiene nada ¿Qué es esta porquería? Mmm, el emoji Me acuerdo que este emoji le encanta a Niki ¿Quién está ahí? Estática Ah, alguien me está hablando Yo usé esto para contactar con mi agente Vale, eh... Parece que eso era de un antiguo agente Pero lo dejó tirado y ahora yo lo agarré Dice, espera Sanjo Rin ¿Tú quieres decir que estás en las ruinas de Sanjo? Ok, lo tengo Puedes quedarte con el reloj Pero necesito que me ayudes a encontrar a mi agente 3 Kio Ah, no haría algo tan estúpido por un reloj Creo que algo así Dice Bueno, yo le ayudaría ¿Dónde me metí? Metí por otro lado Es tipo mundo abierto por lo que veo Porque hay varias rutas No es una sola ruta fija Ok ¿Y ahora? ¡No, no, no! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué genial! Oye, estaba acá Veo una chica ¿Qué está haciendo ahí? Tocando la guitarra Hola, nena Hola, chiqui baby ¡Ah! ¡Esta es mi cara! Y yo me llamo Hack Mmm... Hola Hije de la minita Mi nombre es Jam Eso es todo lo que te diré Ok Una chica de pocas palabras Ok, básicamente lo conseguimos Pero ya le dimos la cara Ya no es un... Un chico desconocido Ahora ya sabemos cómo es su cara Pero me da risa TR8 Es el muñe pensando Ok, tu reloj te dice que está cerca de la salida Misión actualizada Escapar de las ruinas Bien, ya escapé Vamos al churinco por acá Vamos Let's go Let's go ¡Un gatito! ¡Qué bonito! Bueno, esos gestos ya no son tan bonitos ¿Qué le pasa a ese gato? ¡No me va a atacar! Ah, pensé que me iba a atacar Todavía necesito un arma ¿Qué? De esos perros creo que era quien me hablaba Y yo entiendo por qué... ¡¿Qué?! ¡Y saltan! Vale, ya se cayó Va a tomar por saco todos esos perros What the fuck? Vale, entonces si ya no están los perros Ahora sí puedo ir por allá, ¿no? Vamos a ver si no salen más La verdad que todos estos son unas ruinas Ok Voy a actuar, abrir Vale, ya se guardó la partida ¡Ay, ay, ay! Algo me dice que esto me lastiva Es una bomba Trepa, 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 trepa Vale, vale Trepa, 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 trepa Trepa, viejo Ok Ya estoy entendiendo cómo funciona el juego ¡Qué genial! ¡Uy! Mejor ni los toco Mensaje Bla, 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 bla Algo me dice que si los toco los despierto Ah, no, no, no No pasa nada Necesito un arma urgente, gente Es como en la TAM No puedes sobrevivir si no andas con arma ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Vale, abrí una puerta por allá Ahora es como voy Ah, ok Por aquí Guardar ¡Ay! Me sirve para teletransportar Mira ¡Ay! El teletransportador es una especie de baño ¡Uy! ¡Esas bombas explotan de una! ¿Y la clave? 115 No Decepción Ahora estoy deprimido Ok Te voy a conseguir una contraseña para pasar por aquí ¡Ah! Aquí está Mira Entre los mensajes 9127 9127 ¿Qué? ¿Y esa sí ha sido? ¡Qué bien! ¿Ojo? ¿What? ¿Una mano? ¿Será un arma? Ve Me puse los guantes ¡Ojo! ¡El Chidori! ¡Oh my god! Esto va a ser el rico papus ¡Lol! ¡Qué guapo! ¡Uy! Está buena la este guante Me está gustando mucho la verdad ¡Oh! ¡Has obtenido! ¡Versa! ¿Cómo va a ser así? ¡Has obtenido guantes! Totalmente cargado ¿Sí viste eso? ¡Madre mía! Puedo dar guachazos a las paredes A ver ¿Puedo destruir estos bichos? Sí ¡Ah! Pero aguantan varios golpes ¿Y esta bomba? No Yo creo que me mato Si toco esa bomba Eso no es nada ¿No? ¡Ayayay! No ¡Qué menso! Es que golpeé Hice explotar una bomba En mi cara Literal ¿Cómo consigo más vida? ¿Eso será vida? ¿Esto es vida? Tiene pinta de Que me cura vida ¿A cuánta faca? Ok, no entiendo ni nada No, 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 no Bien ¿Este tipo me puede matar? ¡Oh! ¡La madre! Me dio directito Vamos Brincando Esquivamos eso ¡Uf! Bien Perfecto Y ahora como subo ¡Oh! Claro Cuando golpeo Hasta brinco más alto Y todo Pedazo de pizza Bien Recuperamos vida ¡Oh! Encontré un pedazo De un medallón Parece No Me hizo daño Este hijo de tu madre Muere No Es que Es tóxico O sea Te sigue haciendo daño ¿Y ahora qué hay acá? Bien Otro teletransportador Encontré Vale Ahora vamos por acá ¡Uy no, no! Casi me caigo ¡Uh! ¡Levántate! ¡Levántate! Bien Casi todo Y ahora hay esto ¿Qué hago con esto? ¡Oh! Es como Spiderman ¡Lol! No sabía que tenía ese poder Y puedo hacer explotar esto ¡Oh! ¡Sí puedo! Tengo un gancho Me acabo de dar cuenta ¿Esto lo destruyo a la distancia? Perfecto ¿Esto se puede destruir a la distancia? ¡Sí! Se puede destruir Reci me di cuenta Que las cosas se pueden destruir A la distancia Gente Pero tiene escudo Esto no se puede destruir así nomás Es más Ni siquiera se puede destruir Bien Oye Está muy divertido este juego Me ha sorprendido Hay que probar más juegos así Pero este está chéverísimo Gente Recuerden que Si te está gustando este juego Puedes descargarlo con el link Que te dejaré en la descripción Estrenó hace poco El 25 de agosto Estrenó si no me equivoco Bien, bien A la distancia creo que es lo mejor matarlo ¿Y eso? ¡Oh! Un poder Acabo de agarrar ¿What? Super Saiyan Fase eléctrico Fierce Eye Ok Y ahora ¿Qué hago con eso? ¡Oh! Vale Con R me pongo al borde ¡Lol! Bien Épico Oye Que genial Vale Y abrí ese Ese camino de acertes Un rato Vale Y abrimos esto Y hay que regresarnos ¿No? Preparo esto Y ahora puedo subir Vale Este es como un Como un juego relajante Así Vamos a guardar la partida En el water En el baño Oye Ahora puedo destruir Todo esto ¿No? Claro Ah Y son escaleras Mira 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 Uh Encontré un C Genial Claro Ahora que puedo destruir cosas Puedo destruir nuevas zonas Bueno amigos Vamos a dejarlo hasta aquí Por hoy Por este primer episodio Si te gustó Revienta el botón de like Y podemos hacer una segunda parte O también probar otro tipo de juegos Para traer algo de variedad Aquí al canal Recuerda que si te gustó este juego Puedes descargarlo Con el link que te dejará Aquí abajo en la descripción Que te llevará el Steam Para que así puedas jugarlo Muchas gracias a Hack Por patrocinar este video Yo soy Murezaquino15 Nos vemos en un próximo video De Shabalardos Un saludo a todos Y adiós Chau Chau